Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien, os doy la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! ¡María mí! Prosigamos con las preguntitas. Ya faltan menos, ya faltan menos. Y que falten menos implica que también falta menos para la organización del sorteo celebración de los 5.000 suscriptores en mi canal. 5.000 suscriptores. Gracias, no me lo puedo ni creer. Rebeca Lara me plantea la siguiente cuestión. Que me quede con un solo perfume. Esto me lo habéis preguntado ya dos o tres veces y siempre os digo lo mismo. Con uno solo es imposible. Primero, porque no me gusta comparar perfumes. Segundo, porque tengo una colección hermosa. Y tercero, porque hay muchos perfumes que me parecen perfectos. Con lo cual, es muy difícil elegir uno. Carmela Daniele me dice que hubiera gustado ser actriz de cine o televisión. Pues, te voy a ser sincera, me hubiera gustado ser actriz cómica. Porque aquí donde me veis, hombre así de mujer sensual y tal, no me pega, ¿verdad? Es por mi físico, quiero decir, obviamente. Yo siempre he conquistado al hombre con el estómago. Porque, hombre, cocinar, modéstia aparte, no lo hago mal. Pero actriz cómica sí. Porque aquí donde me veis, yo soy un payasete. Me encanta. Me encanta reír. Me encanta hacer felices a los demás o a la gente que me rodea, por lo menos. Y me encanta entretener. Y cuando alguien me dice, ay, me he reído mucho con este vídeo y tal, ¿no? Es que me hacéis tan feliz con este tipo de comentarios, porque digo, aunque sea a reírse de mí, pero te has reído, ya lo has pasado bien, has soltado una carcajada, ¿no? Pues ya está. Disfruta el momento, sé feliz, que es lo importante. Con lo cual, no sé si es lo importante, pero desde luego es bastante satisfactorio. Así que sí, me hubiera gustado ser actriz cómica, no sé si de cine o televisión. Hombre, probablemente de televisión, porque yo no soy muy cinéfila. Monique me pregunta, ¿cómo organizas tus perfumes? Monique, no te imaginas esta pregunta, la respuesta que tiene. Os he comentado más de una vez que no puedo mostrar toda mi colección completa porque la tengo en tres sitios distintos. Bien. Pues aunque parezca increíble, en cada uno de estos tres sitios organizo mis perfumes de una manera diferente. Digamos que hay una primera parte de la colección, que está en Bilbao, que están organizados los perfumes por fechas de salida al mercado. No tanto por compras, sino cuando salieron al mercado, ¿no? Mi madre los pudo comprar diez años después, pero por fechas de salida al mercado. Y es un batiburrillo mezclado de firmas, que es una locura. Quieres buscar un perfume y tienes que saber en qué fecha salió. Y es un lío, un cacao. La segunda parte de la colección está en Viena. Y allí, en vez de coleccionar, o sea, en vez de ordenar, organizar, por fechas de salida al mercado, la organicé por fecha de compra. Este lo he comprado hoy, pues aquí. Este lo he comprado mañana, pues aquí. Y así sucesivamente. Menudo cacao maravillado que tengo yo ahí, que el día que me toque ordenarlos, menos mal que los sigo apuntando y me he hecho una hoja Estel con toda la colección. Igual me falta alguno, no lo sé, porque igual he comprado alguno que no he apuntado, ¿no? Que siempre me preguntáis, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Pues mira, el año pasado seis mil y pico, y ahora siete mil y pico. ¡Oh, ya has comprado mil! No, pero igual eran seis mil novecientos noventa y nueve, y me he comprado dos, y ya tengo siete mil y pico. Alguno más de dos me he comprado el año pasado y este. Así que, que eso es como los organizo. Pero, como no hay dos sin tres, a la tercera va la vencida, y por fin he aprendido a organizar mis perfumes de la A a la Z. Y así me da igual las fechas, eso ya nos lo informa Fragántica, y si no es que también me da un poquito igual, salvo para algún flanquer o alguna reformulación que quiero de esta fecha y no de esta otra, ¿no? Y ahora sí, ahora encuentro mis perfumes. Hablé con Leticia el otro día y le comenté que tenemos que extenderlos un poquito más, porque los tengo un poquito apelotonados en las vitrinas que tengo, y tengo que poner otra vitrina para estirarlos un poquito y tener cierto espacio para más perfumes si sigo comprando. Y luego, también tengo la vitrina de las muestras, miniaturas y demás, que tendré que vaciar casi, del todo no, porque las miniaturas las voy a guardar, pero bueno, alguna miniatura que te ha repetido, ya repetidas me quedan pocas, porque también las he repartido en sorteos, y muestras, me quedaré con una de cada probablemente, porque tengo alma de coleccionista y no lo puedo evitar, el resto desaparecerán de esa vitrina, y en esos huecos, pues añadiré más perfumes, siempre en orden alfabético, riguroso, que si no es un cacao, que no te imaginas. N.R. me dice, Noemí Roca, me dice que se llama, ya lo sé, Noemí, que eres Noemí Roca, defecto y virtud que tengo, ¡oh! Madre mía, defecto, espérate, vamos a hacer solo un tuc de mis defectos. Pues mira, te voy a decir un defecto que podría ser una virtud, pero en mi caso no lo es, soy sincera, ser sincera no es bueno, y menos en los tiempos que corren, donde prima el bienquedismo, o el quedabienismo, o llámalo X, eso de no voy a decir esto para no molestar a este colectivo, no voy a hacer chiste de esto otro para no molestar a este otro colectivo, no voy a decir esto porque el que dirán, y yo no soy así. Yo tengo filtro cuando quiero ponérmelo yo, no cuando me lo ponga nadie, no tolero, no acepto que nadie ni nada, ni organización, nadie me ponga un filtro. Yo hablo y digo la verdad, si yo pienso de un tema que esto es así, lo digo abiertamente, y si el resto del mundo opina lo contrario, me importa, cero. Yo voy a dar mi opinión abiertamente, libremente, porque vivo en un país libre y soy una ciudadana libre, con lo cual mi gran defecto, y lo ha sido siempre, siempre, ha sido ser sincera. Mi madre me lo advirtió muchas veces, Entonces, hija, si quieres triunfar en la vida tienes que aprender a ser fingidilla, un poquito más hipócrita, un poquito más, no decir siempre la verdad, un poquito más de postureo. Y así estoy yo, pues eso, gran defecto, ser excesivamente sincera es un gran defecto. Hombre, obviamente, si me dices, mira, esta persona es feísima, voy y le digo, eres feísima, me nada, me entiendes, o sea, se puede ser sincero y no ser desagradable. Ahora, si es cierto que en esta sociedad en la que imperan una serie de ideologías, una serie de políticas, una serie de maneras de ver la vida que no coinciden con mi pensamiento, pues yo no me voy a callar, ni aquí en YouTube, ni fuera de YouTube, nunca. No voy a tener mucho éxito, pues eso, los domingos, hablo de Dios, de religión, y todos los domingos se va alguien, todos. ¿He dejado de hablar de Dios los domingos? No, ¿verdad? Pues ahí lo tienes. Ana Belén Molina me dice... ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! Ana Belén me pregunta cuál es el olor que más me ha impactado de un país. Me pones en un megabrete. No voy a decir el nombre del país, porque podría impactarme para bien, y te podría decir que en Alemania me impactó Berlín, porque me imaginaba que iba a ser gasolina y asfalto, y es muy verde y tiene unos aromas deliciosos. Pero a mí lo primero que he pensado cuando he leído tu pregunta no ha sido eso. Ha sido algo que quiero comentar y no quiero hacer demagogia, ni quiero jugar a la sensibilería, porque es un tema demasiado serio. Y es el hambre en el mundo. Yo tengo una amiga que es misionera, me invitó en una ocasión a ir, bueno, a acompañarla al país, al que ella, país centroafricano, al que ella, bueno, solía acudir en misiones, hacían de todo, ¿eh? De todo. Y el olor que más me ha impactado en mi vida, que me hizo sentir profundamente miserable, que me hizo sentir vergüenza ajena del mundo que hemos construido, y de lo incapaces, es que me salen palabras muy fuertes y no quiero decirlas. Lo terriblemente egoístas que podemos llegar a ser en este mal llamado primer mundo, ¿cómo podemos tolerar, admitir, consentir, que en países como este, que tengo ahora mismo en mente, haya gente que esté bebiendo en unas aguas fétidas, insalubres, donde beben insectos, que encima les pican y les transmiten enfermedades, muchas de ellas mortales, y curiosamente en el primer mundo podrían tener cura, no todas. El olor a hambruna, el olor a agua sucia, en la que no es que no bebiera yo, es que no me, ni me bañaría, ni metería un dedo, y bebiendo niños, y bebiendo mujeres embarazadas, intentando solucionar esta organización, lo que es de iglesia católica, que luego por ahí se critica mucho la iglesia católica, hoy cuánto dinero tiene en el Vaticano, sí, de los misioneros, y el trabajo que hacen, de eso no habla nadie, eso es por lo visto, no son iglesia católica, hay mucha demagogia con el tema. me impactó la hambruna, me impactó el dolor, me impactó la enfermedad, que en Europa sí se cura, y que allí parece que, bueno, como está lejos, de esos africanos no traemos empateras a ninguno, ni aceptamos a ninguno, aceptamos a personas que vienen con su móvil y sus joyas. ¿Cuándo Europa? ¿Cuándo América? ¿Cuándo Asia? ¿Cuándo el primer mundo va a decir basta ya, solucionemos este problema? ¿Cuándo? ¿Cuándo se nos va a caer la cara de vergüenza y vamos a decir hay que ayudar más y hay que ayudar mejor? ¿Cuándo se van a facilitar las adopciones de estas personas que preferirían ver a su hijo muerto antes que tener que pasar por lo que han pasado ellos? Y seguimos permitiendo que pase. Sé que me vais a decir que muchas organizaciones, entre ellas también la Iglesia Católica, y otras no religiosas. Están ahí, como está mi amiga Pilar, luchando, pero no es suficiente y necesitamos más manos. Más manos. de aquí podría dar mi más profunda admiración a muchas organizaciones, pero citar a algunas que he conocido y con las que he trabajado implicaría no citar a muchas otras con las que igual no conozco tanto, pero considero que hacen la misma labor mejor o incluso más y mejor. Por tanto, no prefiero citar a nadie. Pero sí, ese aroma, ese olor me impactó muchísimo y me marcó de por vida. Y un antes y un después en mi vida. Y hoy es el día que voy a un supermercado y a veces cuando veo yogures, ta, 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 ta. Galletas, ta, 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 ta. Embutido, ta, 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 ta. Ropa, ta, 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 ta. Aguas. Ta, 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 ta. Esta es de mineralización muy débil. Esta es de... Y todas, todas se pueden beber, ¿verdad? Pues tiro la mente atrás. hace muchos años que ya no fui no soy tan valiente no soy tan valiente para repetir experiencia pero a nivel país, a nivel continente creo que sí se podría hacer más de lo que se está haciendo que hay que ir al planeta X y descubrir el agujero negro y tal pues sí, habrá que hacer, no digo que no pero comparas unas cifras con otras cifras y dices, podríamos acabar con el hambre en el mundo ahí dejo la pregunta Asunción Rodríguez no te tengo puesta la pregunta te he hecho una rayita y no sé por qué Asunción Rodríguez, no sé si es porque no me has planteado pregunta te voy a marcar aquí para ver por qué tengo una rayita como que no me has hecho pregunta igual es porque la has repetido, no lo sé es que por no repetir respuestas no respondo nada más que algunas preguntas pero no sé si es porque no me has hecho si no me has hecho pregunta te invito a que lo hagas rápido porque en cuanto termine de contestar a todas las cuestiones que se me han planteado procederé ya a organizar el sorteo que ya tengo en mente ciertas ideas Marcia Jasmine Méndez Troncoso perfume favorito y anillo favorito pues perfume favorito ya os he dicho muchas veces que tengo varios y anillo favorito pues igual este no sé el que vamos el que daría media vida por él igual solo este y no por lo que vale sino porque además fue un regalo encima o sea no no lo pagué ni yo anillo pues no sé quizá la alianza de mis padres que es una porque mi padre las fundió las dejó uniditas en dos pero como es bastante grande pues estaba el anillo para el dedo de mi padre pues no por eso no me la pongo nunca probablemente sea ese Dolores Galvez González color de mi país como lo consigo hay color de mi pelo calla mujer es que tengo una letra que no que pena me doy que mala letra tengo color de mi pelo que mi pelo que como lo consigo pues dejándolo crecer no me tiño si es a eso a lo que vas creo que alguien me preguntó si me teñía no, no me tiño es mi pelo natural me encantan mis canas en una época estuvieron de moda incluso las chicas jóvenes se teñían de blanco pero es un color así plata que me encanta y además cuando me veo en el espejo me recuerdo en parte a mi madre mi madre no llegó a tener tantas canas como yo porque se fue lamentablemente muy prontito pero pero si tenía un color parecido vamos por no es igual y si me gusta me gusta el color de mis canas con lo cual no hago nada bueno si lavarme la cabeza claro pero no con un shampoo especial de tal el que me apetece ahora estoy con uno contra la alopecia porque padezco alopecia Beatriz Fernández Iglesias me pregunta ¿cuál es el recuerdo de tu niñez que más veces vuelve a tu cabeza y te hace sentir feliz? creo Beatriz que de esto ya hablamos en alguna ocasión hay varios recuerdos de mi de mi infancia bastante bastante alegres que me hacen sentir feliz uno de ellos bueno ya os lo comenté el de el de la amiga de mi madre que tenía una nariz prominente y mi madre me preparó en una visita que venía a tomar un café esta señora y me dijo viene una señora que tiene una nariz bastante grande tal no hagas comentario alguno porque yo era bastante deslenguadita y desfachatada y soltaba todo lo que pensaba por mi boquita y mi madre me preparó o no digas o tal es que llegó la señora yo mirándole así a su nariz y le digo a mi madre mamá no tiene una nariz tan grande como tú decías yo tenía tres añitos yo cada vez que me acuerdo de esto me parto de risa en fin vamos a dejarlo aquí compartid mis vídeos suscribíos manita arriba y comentadme lo que queráis un beso enorme chao hasta otro día chao chao ¡Gracias!